Yo soy Vicente Reiner El Nahual y me acompaña el maldito Dave Beat de la batería y pues vamos a echarnos unas rolas a ver qué tal, va Hay violencia, hay disparos en las calles, las sirenas suenan escenas sin parar Trenedas con escudos por todas partes, la gente que vea no te pelear Es que es la revolución, porque es la revolución, y es que es la revolución Te está esperando por ti, te está esperando por ti Bombas de humo por todas partes, piernas contrabalas a ver quién puede más Granaderos con caballos avientan a la gente, hacia atrás la gente quiere pelear Es que es la revolución, porque es la revolución, y es que es la revolución Te está esperando por ti, te está esperando por ti La revolución, está esperando por ti